Música He venido de tierras lejanas para ver al Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas para ver al Señor de Esquipulas Novena al Santo Cristo Negro de Esquipulas Con esta novena nos unimos en oración a todos los peregrinos que visitan al Santo Cristo Negro de Esquipulas Y nos preparamos a su celebración el próximo 15 de enero Colocando a los pies de tan venerada imagen con fe y devoción nuestras intenciones Que serán atendidas por gracia y voluntad del Padre Celestial Amén Padre nuestro que estás en los cielos Un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas Día octavo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Jesús Crucificado Postrado a tus pies el más ingrato pecador Te pide perdón y misericordia de haberte ofendido con tantas culpas Me pesa mi Jesús haber ofendido a tan soberana majestad Propongo la enmienda de mi vida Te doy la palabra de confesar todos mis pecados sin callar alguno De apartarme de todas las ocasiones y peligros de ofenderte y hacer esta novena agradable a tus divinos ojos Dándome tu divina gracia confío de tu misericordia que me has de perdonar y conceder lo que pido en esta novena Pequé Dios mío, pequé, amantísimo Padre de mi vida, pequé, dueño de mi alma, misericordia Jesús, Salvador del mundo, misericordia Señor, viva tu fe, viva tu amor, viva tu gracia, amén Sonetos de San Francisco Javier No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin, tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amare Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Porque si cuanto espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Oremos Señor Crucificado de Esquipulas Divina imagen milagrosa Que tres veces ha sudado copiosamente Dando salud a todos los enfermos que te invocan Socorriendo a todos los necesitados que te aclaman Oh como mi buen Jesús Al paso que se multiplican mis pecados Amontonas para mí tantos favores Te ruego Sagrada imagen Imán de los corazones por tu santísimo sudor Te compadezcas de mi alma Abriéndome los ojos para el conocimiento De la gravedad del pecado Que apuesto a tu santísima imagen Tan negra y oscurecida Y te suplico me concedas el favor que te pido En esta novena A mayor gloria de tu santísimo nombre Amén Considera alma Los hombros de mi Jesús crucificado Con la pesada carga de la cruz Atormentados Saludémosle rezando Tres padres nuestros y tres aves marías Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado Dios te salve Dios te salve María llena Eres de gracia Eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena Dios te salve María llena Eres de gracia Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena Eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Octava canción Ave Fuente Que das vida por esas cinco corrientes De cuyas divinas fuentes miro tu sangre vertida Ay Y quien en cada herida viviera siempre ha negado Líbranos como piadoso De la muerte y del pecado Oremos Oh sacratísimos hombros de mi Jesús crucificado Que no cesan de alabar y glorificar Los coros de las dominaciones Por mis pecados llegados Te suplico Me des a conocer la gravedad y peso del pecado mortal Y lo que te pido en esta novena A mayor honra y gloria de tu santísimo nombre Amén Oración a Nuestra Señora de los dolores Virgen dolorosísima y Madre de los pecadores Por el dolor que traspasó tu santísima alma Cuando bañada en lágrimas al pie de leño de la cruz Estuviste mirando el cuerpo de mi Jesús crucificado Negro y oscurecido Con el polvo y saliva de los ayones Por este dolor Señora y Madre mía Te suplico Que bañado yo en lágrimas de verdadera contrición Mire la imagen de Cristo crucificado de Esquipulas Que la han puesto negra mis pecados Y con lloroso y tierno corazón te suplico Por tus dulcísimas lágrimas Me alcances de tu santísimo Hijo Y el favor que te pido en esta novena A mayor honra y gloria de su santísimo nombre Amén Oración al Arcángel San Miguel Gloriosísimo Príncipe San Miguel General de los ejércitos de Dios Por el amor con que asististe a nuestro Redentor crucificado Enviado del Padre Eterno a confortarle Y fuiste testigo del sudor de sangre Y con gojas que pasó colgado de la cruz Te suplico mire yo Con lloroso corazón La imagen de Cristo crucificado de Esquipulas Para que con tal vista Quede mi alma limpia de todo pecado Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Milagroso Señor de Esquipulas Por tu tierra rega bendición